¿Qué onda? Pibas y pibes, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar una serie de Ark Mobile con mods Pero obviamente lo voy a hacer en dificultad extremo y brutal Y bueno, esta serie básicamente, el contenido de esta serie será básicamente basado en entretenimiento Mi gente, acuérdense de eso, en entretenimiento No quiero que pues me digan, no, no uses eso, porque qué, porque esto, porque lo otro Pues mi gente, esto es solamente para entretenimiento Así que por favor espero que les guste mucho esta serie Y si no les gusta esta serie con mods, pues lo único que tienen que hacer es ir a ver mi otra serie que acabo de finalizar hace poquito Que es una serie de sobreviviendo 100 días en Ark, no use mods, nada Ahí esa serie también estuvo bastante buena y tuvo muchísimo apoyo porque la verdad estuvo bastante entretenida Y bueno, esta serie también será muy, pero muy entretenida mi gente, porque será con mods Y la verdad son mods bastante, pero bastante randoms, que son muy divertidos la verdad Y bueno, vamos a intentar que salga algo bueno, ¿no? Algo bueno y entretenido Porque la verdad, a mí lo que me motiva mucho a seguir subiendo videos es que ustedes se entretengan mi gente Ese es lo que básicamente, por lo que yo subo videos, ¿no? Para que ustedes se entretengan, a mí me da igual lo demás, solo me gusta a mí entretener a la gente Y que se rían un rato y también que se diviertan, ¿no? Ok mi gente, acá a ver por dónde puedo aparecer, voy a aparecer por aquí Porque obviamente como ya saben, yo aquí aparezco en la cueva de lava Y obviamente acá paso a la cueva de lava para poder subir más rápido de nivel En modo de supervivencia extremo y brutal Y damos por iniciada esta serie de Ash Mobile con mods mi gente Claro que sí Y bueno, pues lo que quiero hacer en este capítulo mi gente Es básicamente hacer eso de pasar la cueva de lava Para poder subir un poco más de nivel Esta serie mi gente será muy entretenida En este capítulo haré muchísimas cosas Y esta serie obviamente es con mods Ahí como pueden ver están los mods Y bueno, lo que quiero hacer básicamente mi gente Es tener ciertas reglas que no puedo romper Porque obviamente no puedo ponerme acá a ocupar mods a lo loco Porque obviamente no tendría sentido la serie, ¿no? Y sí mi gente, esta serie tiene reglas Como por ejemplo que solo puedo tamear a un dino con force tame por capítulo Solo a uno puedo tamear por capítulo Así que bueno, vamos a intentar tamear a un dino ahora dentro de enseguida Dentro de un ratito Porque quiero tamear a un dino con force tame Solo poder ocupar el force tame una vez por capítulo mi gente Y al llegar al nivel 100 podré tamear a un boss Así que por favor revienten a likes mi gente Si les está gustando esta serie por favorcito Porque literalmente será muy pero muy entretenida Y no les cuesta nada por favorcito dejar un like ahí Porque eso la verdad me motiva mucho y así quien sabe a lo mejor subo como 3 videos a la semana de esta serie Si veo mucho apoyo, así que bueno Vamos a entrar aquí a la cuevita de esta mi gente Que literalmente es la mejor para poder subir de nivel en dificultad extremo y brutal Que es en la que estamos Ojito de lagazo, ojito, ojito, ojito Bueno eso es normal, ¿no? Al entrar a una cueva Ok, tengo un regalito pero bueno no lo abrí Ok, obviamente voy a pasar esta cueva usando bugs, ¿no? Que son los bugs que siempre uso Porque aquí es más difícil siendo nivel 1 Aunque la verdad siendo nivel 2 creo que llegué a pasar una cueva En la serie de youtubers que hice mi gente Literalmente ni bien entré al servidor Ya me pasé la cueva de lava Pero después de como 15 intentos Pero la pasé Así que bueno Uf amigos acá hay muchísimos biches como pueden ver Pues obviamente voy a usar el bugs Que los bugs que siempre yo uso, ¿no? Uy, me mata gente Me matan No, mi gente se me laggeó Se me laggeó gente Los mods me laggean el celular Los mods me larggean el celular mi gente Uf, salí, salí, salí Voy a hacer el bug mi gente De hacer que desaparezcan los dinos, ¿no? Uf amigo Se me laggeó bastante el celular Eso porque es muy difícil jugar y hablar a la vez Y aparte hace mucho calor mi gente La verdad eso sí que grabar La verdad porque estoy grabando en altos Gráficos altos Y eso la verdad calienta mucho el celular Y hace que se laggeé bastante Eso nunca me pasa la verdad Así que bueno Entramos de vuelta mi gente Ok, miren Me dejaron bastante Pero bastante tocaditos Pero igual Por suerte ya se me va a regenerar la vida Y voy a poder pasarla sin problemas No, no No vienen No gente Debo sacar el sonido Porque me laggea todo el celular Los mods me laggean muchísimo el celular Ok, mi gente Creo que ya pude solucionar el tema Ese del lagge Simplemente le puse Un pedazote de hielo Atrás de mi celular Y listo Con una toalla Obvio Porque mi gente Acá hace demasiado calor En mi ciudad No se imaginan Estamos como a 40 grados Y eso que estamos en otoño Hace literalmente acá Calor Incluso en invierno Mi gente O sea Incluso en invierno Otoño Lo que sea Siempre hace calor aquí En mi city Siempre hace calor No importa la estación En la que estemos Así que bueno Por suerte Ahora como pueden ver Si va mejor Porque literalmente Esperé que se enfríe el celular Y le puse un Un re pedazote de hielo Atrás Ok, vamos a hacer el bug Mi gente El bug para que desaparezcan Los bichos No Ok, mi gente Tercer intento No se que me pasa Bueno, también es muy molesto Jugar como estoy jugando Porque no estoy agarrando El celular completamente Porque literalmente Si no No puedo sostener El pedazo de hielo Que está atrás Uy Ok, ok, ok Ojito, ojito Ojito Vamos bien, vamos bien Vamos bien Uf, mi gente Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien, ok Me cansé Ok, voy a hacer el truco Mi gente Para que desaparezcan los bichos Porque o si no me matan Ok, tenemos un regalito Vamos a ver que regalito es Una antorcha Para que me sirve eso, no Ok, quiero pasar ya A esta cueva, mi gente Para poder Tamear a un dino Para poder hacer un force tame Y tamear a un dino Rápidamente Y así avanzamos Más rápido Un poquito más Así que bueno Un poquito más rápido No sé No sé que quise decir Ok Ok, por suerte Ya me sé el caminito, no Ok, ok Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Ok Descanso Vamos a descansar Mira, ahí está un escorpión Ok No hay nadie que me quiera Comer las nalgas Aquí atrás Así que bien Avanzamos, avanzamos Ok, mi gente Vengo por aquí Y acá Pego un salto Bien, 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 bien Acá Pego otro salto Ok Ok, ok Bien, 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 bien Agarro el artefacto Mi gente Y me voy a la verga Vamos a la verga Salta Ok Vamos bien Acá salta solo Bien Bien, 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 bien Nos vamos, nos vamos Mi gente Nos vamos a la verga Bien, 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 bien Vamos a salir ya de esta cueva Mi gente Y ahora sí, mi gente Nos vamos a la superficie Otra vez Ok, mi gente Estamos saliendo Estamos saliendo Por fin, mi gente Estamos saliendo de la cueva Uf, mi gente Bien ahí, bien ahí Mi gente Bien ahí, bien ahí Ok, mi gente Ahora sí Estamos bastante Pero bastante bien Literalmente, mi gente Ni siquiera dicen las misiones principales Del juego La misión inicial Que es hacerse un pico Ya me pasé la cueva de lava Por favor, mi gente Revienten a likes Este video, mi gente Porque ahora lo que vamos a hacer es Usar los mods Vamos a usar los mods Porque quiero tamear a un bicho Que solamente puedo tamear uno por capítulo Obviamente no puedo tamear voces ni nada Los voces recién voy a poder tamearlos A llegar al nivel 100 Y algunos alfa Podré tamearlos más o menos al nivel 30 Calculo yo para que sea más sensato, ¿no? Cuando cada 30 niveles Cada 30 niveles Mi gente que yo suba Podré tamear a un dinosaurio alfa Así que bueno Lo que quiero hacer ahora, mi gente Es ir al obelisco verde Para poder hacer el tributo Y a ver que nos da Ok, gente Lo que quiero hacer ahora, mi gente Es ir al obelisco verde Pero obviamente Ir a pie es bastante Pero bastante aburrido Así que bueno Vamos a empezar A hacer uso de los mods Mi gente Nos vamos a ir Como los dioses mandan, mi gente Vamos a subir Esto salto y velocidad al máximo Y ahora sí, mi gente Nos vamos De una Hacia el obelisco verde De la manera Más épica posible Así que por favor, mi gente Revientan a likes Porque miren lo que se viene ¡Dios! Mi gente ¡Dios! Amigo What the fuck No, amigo What the fuck Como salto Así, mi gente Es la mejor manera De trasladarse What the fuck, amigo Como salto Como salto, amigo What the fuck Dios, mi gente Miren cómo me he traslado Saltamos Uf, amigo Qué locura Qué locura Qué locura, gente Saltamos Nada, mi gente Así Fácil Llegamos a todos los obeliscos Sin morir No tengo daño a caída ¿Es cierto? No No, no tengo daño a caída Mi gente Por suerte Uf, mi gente Dios Miren eso Amigo What the fuck Miren eso Llegamos, mi gente En menos de Diez segundos No, me caigo Me caigo No Amigo What the fuck No, amigo Está rotísimo esto Ese salto, mi gente Sí que fue muy épico Ese salto Parece literalmente Hulk Parezco Hulk, mi gente Ok Ok, ok, ok Uf, no puedo saltar Ok, ok, ok Vamos por aquí Ahí va Uf, mi gente Me cansé bastante La verdad se cansó bastante Mi PJ Uf, hay que tener cuidado Porque sí puedo morir, mi gente Sí puedo morir Hay que tener cuidado Si me atacan esos bichos Sí puedo morir Ok Quiero llegar de acá Hasta allá, mi gente Y Saltamos Dios Gente nana Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura, mi gente Qué locura es esto Ok, ok, ok La mejor manera de trasladarse Será esta Lo usé obviamente Para Porque se veía épico, ¿no? Para que se vea más épico el video Y la usé Así que bueno, mi gente Vamos a hacer el tributo Y esperemos que nos dé Algo bueno Porque la verdad Necesitamos más o menos Un arco, ¿no? Para poder Una ballesta Para poder avanzar muchísimo Más rápido Ok, mi gente Hagamos el tributo A ver qué nos da Tributar Uf, mi gente Espero que me dé algo bueno Por favorcito Espero que me dé al menos La ballesta que necesito Aunque creo que me dará Porque es bastante fácil Que te dé ballesta En este Sí, mi gente Sí, 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 sí De una De una Mi gente Mi gente La primera Uf, amigo 424 de daño Ok, ok, ok No es No es la mejor Pero sí que es bastante buena Mi gente What the fuck Sí, 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 sí Mi gente Con esto ya estoy Más que bien Uf, amigo Ahora obviamente Necesito conseguir las flechas Mi gente Me dio todo lo que necesito Me dio bálsamo Nah, amigo Qué locura Me dio todo lo que necesito What the fuck Vamos a hacer de vuelta Mi gente El salto insano Ahí va Yo sé qué le pasa Mi gente Que está saltando Está corriendo de alguien Está corriendo de una víbora What the fuck Yo me voy aquí Salto perro Me voy de ustedes Dios Mi gente Nah, nah, nah Mi gente Nah, nah, nah Qué locura Qué locura Mi gente What the fuck Miren cómo se la guía De lo rápido que voy Saltamos Uf, amigo Dios Qué locura, amigo Qué locura Qué locura Ok, ok No sé a dónde estoy yendo Uf, mi gente Podría estar así Todo el día Miren, mi gente O sea, me traslado Literalmente rapidísimo En sí más alto Como los dioses Mi gente Miren What the fuck, amigo Ok Ahora que lo estoy pensando bien Mi gente No sé si tamear A un Teranodon Sea lo más sensato Ya que necesito Subir bastantes niveles Y obviamente Ahora que puedo usar El Force Tame Mi gente Creo que lo más sensato Será tamear A un Rex ¿No? A un Rex Así normalito Porque a un Alpha No puedo tamear aún Porque obviamente Tengo que subir 30 niveles Y a partir Cuando llegue a los 30 niveles Ahí recién podré tamear A mi primer dinosaurio Alpha Obviamente el primero Que encuentre, ¿no? Así que bueno, ok Veamos, mi gente Dónde puede haber un Rex Por aquí Ok, ok, ok Veamos, veamos, veamos Uf, amigo Estoy muy emocionado Mi gente Estoy muy emocionado Sí que voy bastante rápido Mi gente Por todo el mapa Saltando así Uf, un Rex Un Rex Un Rex Mi gente, un Rex Ok, ok, ok Vamos con ese Rex Mi gente Vamos a intentar tamearlo Ok, 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 ok Vamos a intentar tamearlo Ok, vamos a tener mucho cuidadito De acercarnos a él ¿Dónde está? Force Tame, ok Ok, ok Vamos a darle un Force Tame, mi gente Ok, es nuestro Es nuestro, mi gente Es nuestro No, amigo Déjalo, déjalo, déjalo Dios, mi gente Miren esto No, amigo No, mi gente Miren esto No, no, no Ok, ok, ok Vamos a pelear contra este Mi gente Vamos a pelear contra este Dios, mi gente Tenemos a nuestro Primer Rex Ya lo montamos Encima sin montura Amigo, qué locura No, no, no lo puedo creer Mi gente Nuestro primer Rex Nuestro primer Rex Mi gente Así de uno Haciendo nivel dos No, amigo Qué locura Qué locura, mi gente No, no, no Por favor Revienten a likes A este video, mi gente Porque literalmente Estamos avanzando muy bien Y la verdad Es bastante divertido Con estos mods Así que bueno Ok, ya muere Ya muere Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Ok, acá hay otro Rex Mi gente Que quiere pelea ¿Quieres pelea, perro? ¿Quieres pelea, perro? Toma, entonces Toma, perro Toma, perro Dios, mi gente Miren eso Toma, perro Pelea Pelea Nada, mi gente No sos rival No sos rival, perro No sos rival Chao, mi gente Chao Te fuiste para tu casa Ufa, amigo Ahora sí vamos a subir De nivel bastante Pero bastante rápido Miren, se ve medio turbio Así montado En un Rex sin montura What the fuck, amigo No, amigo Qué bien, qué bien Qué bien La verdad me están Entreteniendo bastante Mi gente este video Porque literalmente Mi gente O sea, el objetivo De la serie Es ese, mi gente Usar mods Porque obviamente Tengo que usar los mods Tampoco usar de ellos Pero sí que Tengo que usar los mods Así que bueno Si quieren ver una serie Sin mods Ya hice una De sobreviviendo 100 días Ahí pueden pasar a verla Si les gusta Ufa, amigo Me estoy muriendo Ok Vamos a subir No full fortaleza Mi gente Full fortaleza Ahí va Ufa, mi gente Qué bien Qué bien Mi gente Qué bien Vamos avanzando Bastante Pero bastante rápido Y con esto Vamos a subir De nivel Una locura Lo que quiero hacer Ahora es subir Unos cuantos nivelazos Mi gente Y vamos a seguir Probando el poder De nuestro Rex Ufa, amigo Ok, ok, ok Acá hay un Rex Peleando contra dos mamuts Ok, vamos a enfrentarnos A ellos A todos juntos A la vez Ok, ok, ok Ufa, amigo Qué es lo que pego Qué es lo que pego Amigo What the fuck Amigo Los maté a todos Los maté Los maté a todos Mi gente Ah, ok, ok El Rex todavía Quiere venganza Ok, porque le robé Su presa Ok, ok Amigo Los maté a todos What the fuck Amigo Qué onda No, amigo What the fuck Le saqué Los cuatro mil De vida En un santiamén Nah, mi gente Qué roto Que está este Rex Mi gente What the fuck Nah, nah, nah Con esto Mi gente Voy a subir de nivel Una locura Voy a subir Muchísimos niveles Mi gente En el primer episodio What the fuck Mi gente Y eso que soy Nivel dos Nah, nah, nah Mi gente Qué locura Qué locura Qué locura Ufa, amigo Miren el poder De nuestro Rex Sí que pega bastante Dios Ok, ok, ok Vamos mi gente Que nos estamos Cagando de frío Vamos donde hay Un terreno Un poco más cálido Ok, ok Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Ok, se cansa Mi bicho también Ok, ahí está Ahí está Ahí cana Que es lo que dije Ahí está Ok Bueno, tiene dos nivelazos Para subir Le voy a subir Full melee ¿No? Full daño Ok Y a ver yo Mi gente Yo cuántos niveles Subí mi gente A ver Veamos cuántos niveles Logré subir Ok, espero que no Miro alrededor Que no haya ningún dino Que me quiera atacar Ok Un nivel solamente What the fuck Qué mierda amigo Solo un nivel Ok, no pasa nada Me subo fortaleza amigo Que es lo que más necesito La verdad Ok, ok, ok Vamos a matar mi gente Unos cuantos bichos más Miren esta manada Mi gente Esta manada de mamuts Están muertos Perro Tomen Dios Mi gente No lo que pega Mi gente lo que pega Mi Rex What the fuck Mi gente lo que pega Ok, ok, ok Ok, ok No puede encontrar mi perro No puede encontrar mi Toma, toma, toma Vamos a matar a Manny Mi gente Vamos a matar a Manny De la era de hielo Toma Ok, 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 ok Bien, 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 bien Ya mueren, ya mueren Nada mi gente No son rivales Viene otro más Miren Viene otro más mi gente Viene otro más a ser violado Viene otro más a ser violado Por mi Rex Ok, ok, ok No amigo Lo que pego Lo que pego Lo que pego Mi gente Qué locura Mi gente Lo que pego No, no tiene sentido No tiene sentido Dios Mi gente Ok, ok, ok Nada mi gente Miren eso lo que pega O sea, what the fuck Si que mi gente De estos mods Me están entreteniendo muchísimo La verdad el mod este Me está entreteniendo bastante Y espero que a ustedes también Porque todavía falta un montón De cosas más Por hacer Así que por favor Sigan viendo el video Porque no sé por qué Pero todos los insectos En este juego Siempre dan mucho lag Ok, tomen perros Tomen Uf amigo A ver cuánta vida tiene Ok, ok 3000 de vida Uf amigo Ya lo matamos Muy fácil A ver, a ver Uf, uf, uf Al carno Al carno también Al carno también Chao Un carno Un carno Ya matamos Un carno ya matamos Falta este Rex Falta este Rex Chao amigo Na, 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 na Mi gente Na, na, na Qué locura Qué locura amigo Ok Este me miró mal Este me miró mal Mi gente Este me miró mal Toma perro Este Tericino me miró mal Este Tericino me miró mal Dios A ver No No, no, no Ok, me tiro con él Toma perro No amigo Me caí Wtf, dónde estoy Ok ¿Quién soy? No tengo papá Ah Mi gente Me estoy enfrentando A todo lo que me cruzo Wtf amigo A todo lo que me cruzo Me enfrento mi gente Wtf amigo Ok Toma perro Chao mi gente Matamos al Teri Ok, ok, ok Y me entra nuestro Nuestro Rex pelea No sé Contra un Dilophosaurio Nosotros vamos a ver Cuántos niveles Logramos subir Mi gente Ay, ahí viene No mi gente Un diente de sable Me va a matar Me va a matar Me va a matar Estoy a nivel 2 Todavía no subí ni un nivel Mi gente No me subí ni un nivel Ok Chau Muerto, muerto, muerto Ahí está mi gente Muerto, muerto Ok, ahí va Ahora sí Vamos a ver cuántos niveles Logramos subir Pero primero Voy a abrir este regalo Ok Ok Pura caca Ok, vamos a ver Mi gente Cuántos niveles Logramos subir ¿Están listos? Veamos ¡Dios! No, amigo Nada, amigo No puede ser 27 niveles Amigo 27 niveles 27 27 niveles Nada, amigo Qué locura, amigo Qué locura No, amigo What the fuck No sé Que me puedo subir Me va a subir No sé 10 de fortaleza Y todo el otro daño Me va a subir La verdad Porque Esto es una locura O sea Full resistencia Fortaleza Y full daño, amigo No, qué locura, amigo What the fuck No, amigo Qué locura Ok Y ya a ver En qué nivel Me encuentro Nivel 31 Ojito, mi gente Que ya tengo El nivel suficiente Que es requerido Para poder tamear A un alfa Porque yo tengo El, por así decirlo El, la Como que se dice Tengo prohibido Tamear a un A un alfa Pero solo puedo Tamear a uno Cada 30 niveles Y como pueden ver Ya subí a nivel 30 Así que bueno Seguramente Tamea a un alfa ¿No? Cuando lo encuentre Si es que encuentre Alguno, ¿no? Pero en este capítulo No lo podrá hacer Será seguramente Para el siguiente Porque ya usé El force tame En este capítulo Y para tamear A un alfa Debo usar el force tame Así que bueno Mientras tanto Nos conformamos Con nuestro rex O si no Lo voy a tener Que tamear A puros flechazos Y con un bálsamo Yo creo que Lo más sensato Sería hacerme una casa Ya mi gente Así que voy a hacerme Una casa aquí Ahí donde están viendo Ese pequeño Bultito de isla Ahí donde están viendo A ese parasaurio Andando solo Y entre las piedras Ahí voy a hacer Mi casa Mi gente Porque la verdad Quiero hacer una casa Porque en este capítulo Porque literalmente Solamente estoy matando Dinos Amigo Amigo Un alfa Un alfa Un alfa Un raptor Un raptor Un raptor alfa Un raptor alfa Ok ok No lo puedo tamear Pero lo voy a matar Mi gente No lo puedo tamear Pero lo voy a matar Aún no puedo tamear A un alfa Porque será para el siguiente capítulo Uf amigo Que 10 mil de vida Uf Uf amigo 10 mil de vida What the fuck Ok no Lo voy a matar Lo voy a matar Para el siguiente capítulo Veamos si podemos tamear A un alfa No sé si será un raptor O un rex O un carnotauro Todavía no sé Mi gente What the fuck O uno de esos acuáticos Como que se llama Un mosasaurio alfa Todavía no sé Que digno puede ser El que tameemos alfa En el siguiente capítulo No lo sé Que digno alfa Podremos tamear Pero bueno Ahora solamente Vamos a encargarnos De matar a este Ok Aparte necesito Las cosas que me da Que son bastante interesantes A ver que me dio A ver El inventario de mi rex Ok Donde está Donde está lo que le saqué Ok Amigo No me dio nada Amigo No me dio nada De loot What the fuck Amigo En serio La gente No me dio nada De loot Ok Acá está su cuerpo Creo que aquí Sí, sí, sí Acá está el loot Ah, menos mal Menos mal Sí, se me hacía Que me tenía que dar Algo de loot Ok, ahí está No me dio Para decir wow Pero al menos Me dio un pico Así que bueno Voy a hacer mi casa Ahí mi gente Y mientras tanto Obviamente ahora que ya Tengo el pico Y demás Lo que quiero hacer Es básicamente Por romper un poco de esto Y hacerme una casa Conseguir los materiales Para hacer puertas Y demás Y bueno ya volvemos Y voy a construir Una casita del Minecraft Y bueno pibos y pibes Mientras acabo Un poquito de lugar Para poder hacer mi casa Les quiero recordar Que tengo Instagram Por ahí pueden seguirme Y mandarme un mensajito El privado Siempre suelo contestar Todos sus mensajes Y también por favor Síganme Porque quiero tener Unos cuantos seguidores Ahí también Así de paso Pueden saber un poco Qué hago de mi vida Podemos charlar Y demás Así que bueno mi gente Por favor Síganme por allí Se los agradecería Un montón Ok ya logramos Despejar esta área Ahora sí mi gente Vamos a hacer Nuestra casita humilde Bueno aquí voy a poner Unos cuantos cimientos De piedra No porque hay que hacer Una casita humilde Bien humilde De piedra Estaba por hacerla de paja Pero bueno dije No me voy a tomar El tiempo de farmear Un poco Y hacerla de piedra ¿No? Así que bueno Uf amigo No tengo mucho espacio Eso sí No tengo mucho espacio En mi inventario Porque todavía No le subí nada de peso A mi personaje Pero bueno No pasa nada Vamos a ir de a poquito A ver Vamos a hacer Pumba Ahí va Pumba Ahí va Ok mi gente Vamos a hacer una casa Más o menos fachera ¿No? Ok ahí va Uf Ok 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 Va agarrando un poquito De forma Un poquito de forma Deforme Eso sí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Ok Gente Me acabo de dar cuenta Que la casa no estaba quedando bien Así que tuve que hacerla así Medio un poco elevada Y después voy a hacer unas escaleras ¿No? Porque no quedaba nada simétrica O sea Solamente me dejaba construir Hasta acá Y literalmente Iba a hacer un 2x2 la casa Así que bueno La estoy haciendo así ¿No? Un poco elevada acá Con estos pilares Y bueno mi gente Vamos a ver que tal queda Para mi va a quedar muy Pero muy fachera Después obviamente Más adelante Vamos a reemplazarlos Con ¿Cómo es que se llama? Con bases de hierro ¿No? Pero por el momento Vamos a hacerlo así Que la verdad Va a quedar bastante Pero bastante bien Mi gente Así que bueno Enseguida les muestro Cómo va quedando Ok gente Miren cómo va quedando esto O sea Miren la casa Cómo la hice La verdad está quedando Bastante bien Es medio grande Es un poco grande La verdad sí Quería hacer hace rato Una casa un poco más grande De lo normal Más grande Que las que hice Que las que hice Que las que hice en las otras series ¿No? Así que bueno Miren acá Puso unos cuantos pilares Y obviamente Ahora debo poner las paredes Y luego los techos Así que bueno mi gente Enseguida vuelvo Y les mostraré Cómo sigue quedando Porque la verdad Hasta ahora Va quedando bastante bien Y será una casa Súper pero súper Fachera Y bueno vamos Vamos a ver más adelante Qué tal la decoramos ¿No? Así que bueno Ya vuelvo y les muestro Cómo va quedando Miren esto Miren esto Pibas y pibes La casa de momento Va quedando Así Miren O sea Ahí le puse Como unas orejitas De gatito ¿No? Como pueden ver Parece unas orejitas De gatito Y la verdad Sí que es Una bastante Casa extensa Como pueden ver Es súper grande O sea Es bastante Pero bastante grande Le puse ahí Unas ventanas Ahora obviamente Falta lo que es Decorarlo un poco Y también ponerle Un poquito de luces Pero bueno Eso lo haré Para el siguiente capítulo Probablemente no Ya que Quiero hacer unas cuantas Cosas más Antes de terminar Este capítulo Y bueno La verdad Sí que va quedando Bastante pero bastante Bien esta casa Mi gente Así que por favor No se olviden De dejar sola y caso Para que hayan más Capítulos como este Otra cosita Que también quiero hacer En este capítulo Es tamear a un dodo Que como pueden ver Acá tengo uno Que lo quiero tamear Mi gente Porque quiero mostrarles Un mod Bastante pero bastante Raro Y muy gracioso La verdad Y muy bueno A la vez Y bueno La verdad Es bastante random Por si no vieron Mi video De jugando Arc Mobile El con mods Bueno se van a sorprendernos Si no vieron Este video Pues en este video Lo van a ver Bueno vamos a intentar Dormirlo Primero vamos a tamearlo A ver Vamos a dormirlo Toma perro Toma perro Duérmete Duérmete perro Duérmete Toma 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 Ya se duerme Ya se duerme Ya se duerme Ahí está Ahí va Ahí va Se durmió Se durmió Se durmió Ok vamos a darle Sus respectivas vallas Ahí va Ok a ver Se tamea rápido No no me gusta Como se está tameando Vamos a ponerle Un balsamito Claro que si Porque no Un bálsamo Y a ver Y Ok ok Con el bálsamo Es bastante más rápido Ok Lo que quiero hacer Básicamente es eso Mi gente Quiero probarle Quiero mostrarles Un mod Bastante random Para los dodos Que la verdad Si que está bastante entretenido Uy Un raptor Un raptor Ok ok Hay que tener mucho cuidadito Que no nos ataca a nosotros Ok Ahí está Se tameó Se tameó Mi gente Se tameó Se tameó Se tameó Ok se tameó Se tameó Ok Vamos a agarrarlo Vamos a llevarlo A un lugar seguro Ok 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 Vamos a llevarlo A un lugar seguro Ok vamos a llevarlo A nuestra base Básicamente Bueno gente Nos vamos con nuestro dodo Si Dios amigo Miren 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 esto Miren esto Dios Ok vamos a la base Y ahí les voy a mostrar El mod Bastante random Que se le puede usar A los dodos Mi gente Les voy a mostrar Este mod Que sirve para los dodos Pero primero Vamos a nuestra base Ya que ahí tenemos Un lugar más seguro No Porque acá Literalmente Acá está repleto De dinos Que nos pueden comer Las nalgas Y nos pueden asesinar Ok Lo agarro de vuelta Nos vamos perro Dios Miren eso Con un dodo Con un dodo Con un dodo en las manos Estoy corriendo What the fuck Ok 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 Tomamos Tomamos velocidad Tomamos velocidad Tomamos velocidad Que onda raptor Uff Uff amigo Ok Y saltamos Dios Ok mi gente Ahora si Nos vamos a nuestra base De una Dios mi gente What the fuck Que entretenido Que es esto Miren Que cheto amigo Que bueno que es esto Es muy divertido Ok Ya me encuentro Acá en mi base Con mi dodo Como pueden ver Y bueno Ahora le quiero mostrar Este mod Que la verdad Es bastante curioso Que se puede utilizar En los dodos Miren Les voy a mostrar Para que vean Ok Lo que hay que hacer Es básicamente esto Miren Es bastante Pero bastante curioso Acá donde dice Dodo scale Básicamente lo que voy a hacer Es miren Como pueden ver Donde dice Dodo scale Ahí en el En el nombre de mi dodo Como pueden ver Eso cambia Esos son números Que cambian Pues básicamente Miren lo que va a pasar A continuación Miren esto mi gente Como pueden ver Dice 14.10 Y eso es Son nada más Y nada menos Que Los metros Miren eso amigo No Gente Miren eso Dios Miren mi gente Este dodo No 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 Mi gente Miren ese dodo Miren el dodo Miren el dodo Miren el dodo Amigos Se hizo gigante Miren eso O sea amigo Este mod Está rotísimo Porque miren eso O sea Se hizo gigante El dodo O sea Literalmente Encima Encima creo que lo puedo montar O no Ok Puedo cargarlo Miren Lo puedo montar También mi gente Lo puedo montar También Miren Fíjense Fíjense Dios amigo Miren lo que es eso O sea Literalmente es gigante Es más grande Que el Rex Incluso A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a guiarlo Por aquí A ver Mi gente Es más Es más grande Que el Rex En serio amigo Es más grande Que el Rex Este es el verdadero Dodo Rex Mi gente Y miren mi gente Miren esto Miren esto Miren esto Ok Miren 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 Me deja montarlo También mi gente O sea Esto es una locura Miren mi gente Me deja montar A un dodo Literalmente Esto es un dodo Rex Mi gente Miren esto O sea Literalmente es más grande Que un Rex Y capaz Un poquito más grande Que un Giganoto O de igual tamaño O sea Miren mi gente Esto es una total locura Porque mirenlo O sea Literalmente es muy grande Este dodo Mi gente Es más grande Que lo que te deja El juego De por si hacerlos Uff amigo Miren esto Encima puedo pegar Puedo hacer un montón De cosas con esto A pesar de que No tenga El mejor daño Porque obviamente Es un dodo normal Solamente tiene más Altura Pero el tamaño El tamaño De ¿Cómo es que se dice? El daño que tiene Si que sigue siendo el normal ¿No? Pero si quieren ver A un dodo De estos mutantes Así de tamaño máximo Como de 200 metros Enfrentarse A un Titanosaurio Mi gente Tienen el video Que hice hace poco Que jugué Arc Mobile Con mods Y literalmente Hice el dodo definitivo Mi gente Que le llené De daño Le subí todas las stats Al máximo Y hice que se enfrente A un Titanosaurio Y bueno Y ahí ustedes Vean el video Para que sepan Quien de los dos Ganó Ok Pibas y pibes Me encuentro aquí En la entrada De la cueva Del Yeti Y obviamente Lo que voy a hacer Es completarla ¿No? Pero Como pueden ver A continuación Mi gente No voy a completarla Solo a pie Claro que no Porque eso sería Muy aburrido Porque ya pasé Muchas veces Esta cueva a pie Y bueno Mi gente Lo que quiero hacer Es básicamente Pasarlo así Miren De esta manera Miren mi gente ¡Oh dios! Mi gente Voy a intentar Pasarlo así Miren Saltando con este mod Que literalmente Me hace saltar Literalmente muy alto Y bueno mi gente Por favor Revienten a likes Este video Porque literalmente Lo que van a ver Ahora mi gente Es nunca antes visto En otros videos De Ark Mobile Que se encuentran En Youtube Así que por favor Mi gente Revienten a likes Este video Para que haya Más capítulos Como este Así que bueno Mi gente Nos adentramos De una En la cueva Del Yeti A pie A pie A pie Mi gente Puro a pie Puro a pie Ok ok Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Ok 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 Esperemos no morir Aunque de frío Me puedo morir Mi gente Hay que tener Mucho cuidadito Con eso Con el frío Porque literalmente Es muy complicado Acá no morir De frío Ok 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 Dios amigo Miren todos Miren todos los bichos Que están No amigo What the fuck Ok 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 Hay que tener Mucho cuidadito Mi gente Mucho cuidadito Uf amigo Me están viendo Todos What the fuck Mi gente Como los esquivo Amigo me pegan Un golpe Literalmente me muero Porque solo tengo Armadura de piel Literalmente Ok voy a esperar Que se me cargue Un poquito La estamina Ok 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 Saltamos aquí Saltamos 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 Ok hay que tener Cuidado de no Caernos ahí En el agua Porque literalmente Esta agua quema Mi gente Quema como los dioses Porque está muy fría Ok 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 Saltamos Bien 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 Ok 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 Vamos por aquí Bien 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 Uf mi gente Vamos muy bien Ok 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 Dios mi gente Miren esos saltos Que pego Y esa velocidad Que tengo Uf amigo Uf acá está siempre Repleto de bichos Ok saltamos Uf amigo Con esto es muy fácil Completarlos Aunque es bastante Adrenalinico Ok 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 Vamos por aquí Uf me cansé Me cansé mi gente Me cansé Me cansé Que no me ataque nadie Por favorcito Que no me ataque nadie Que no me ataque nadie Perro Ok 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 Saltamos Uf mi gente No hay ningún bicho aquí Eso es raro Ok eso es raro Ok 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 Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Ok Acá no hay ninguno Voy a esperar a que se me regenere Un poco la estamina Ok 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 Uf amigo Que ya estamos pasando a pie Mi gente La cueva del jet Literalmente saltando como Hulk Saltando como un saltamontes Uf mi gente Ya tengo muy poca vida Ok ok Tengo que completarla rápido Uf Uf amigo Casi me tranca el camino Casi me mataba No no pasa nada No pasa nada Ok 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 Dios No amigo Estaba repleto Estaba repleto de bichos Estaba repleto de bichos Ok ok Agarra el artefacto Agarra el artefacto Agárralo 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 Agarra No agarra el artefacto Mi gente No lo agarra No lo agarra No lo agarra Ok 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 No, amigo, me salgo, no lo agarro, no lo agarro, no lo quiero agarrar No quiero responder los controles, mi gente What the fuck No quiero responder los controles, amigo ¿Qué onda eso? Me moví de lado a lado, salí, entré, pero no quería Agarrar el artefacto, mi gente, what the fuck Así que bueno, ok, ok, ok Ok, estamos entrando, estamos entrando de vuelta Ok, bien, 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 bien Ok, ok, se me regeneró la vida Y la comida, bien, 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 ok, ok Bien, 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 bien Ok, amigo, voy a agarrar el artefacto, pero primero me voy a subir Un poco la velocidad para poder salir de aquí Porque obviamente se me sacó Al salir y entrar del juego, se me salió Al salir y entrar de la partida, ok, se me sacó Ahí está, mi gente, que me muero, que me muero, que me muero Ok, ya tengo el artefacto, ya tengo el artefacto Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Salto alto, sí, 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 sí Ok, nos vamos de aquí, mi gente, nos vamos ¡Dios! No, amigo, está repleto Está repleto de bichos ¡Dios! Ok, 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 ok Vamos, vamos, perro Vamos, perro, salta, bien No, amigo, what the fuck Amigo, está repleto de bichos Amigo, ¿qué onda? Hay más bichos que de costumbre acá No, amigo, ¿qué onda es esto? ¿Qué onda es esto? No, ¿qué onda es esto? Llego, 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 llego Salto No, no Salto Ok No, no, no No, no, no No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, salto Ok Bien, 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 bien Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí Me quedo aquí Uf, amigo, pensé que moría Pensé que moría, pensé que moría Uf, amigo Estoy muriendo igual de frío No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Llego, llego, llego Ok, tengo carnecita por aquí No, no tengo carnecita, mi gente Bueno, no pasa nada Llego Yo sé que llego Yo sé que puedo llegar sin morir, mi gente Yo sé que puedo llegar sin morir Puedo llegar a salvo Puedo llegar a salvo ¿Qué? Vamos por aquí Ok Uf, amigo Dios, está repleto de bichos Ok, ok Uf, amigo Pasamos al fin la cueva, mi gente Pasamos al fin la cueva Con armadura de mierda Pasamos encima Uf, amigo Miren, mi gente Pasamos la cueva del Yeti Con estos mods Loquísimos Miren cómo salto, amigo O sea, what the fuck Dios Mi gente, miren esto O sea, literalmente, mi gente Miren, somos nivel 45 Recién y ya tenemos el artefacto De la cueva del Yeti Nah, amigo, qué locura Por favor, revienten a likes, mi gente Porque literalmente lo que acabamos de hacer Va a ser una locura, mi gente Todo esto que hicimos fue una locura Literalmente, mi gente Nadie más lo ha hecho Con estos mods así de random Nadie más ha subido videos así Así que por favor, mi gente Para que haya más videos como este Revienten a likes este video ¡Dios! Bueno, lo que quiero hacer ahora Es básicamente hacer el tributo, mi gente Vamos a hacer el tributo A ver qué nos da A ver, a ver, a ver A ver qué nos da A ver qué nos da A ver qué nos da Ok, vamos a ver qué nos da A ver, a ver, a ver ¿Ya hice el tributo? Dame algo, bueno, perro Dame algo bueno, perro Dame algo bueno, perro Dame algo bueno ¡Dios! Uf, amigo Bien, 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 bien Uf, amigo Me dio esto Este traje de buceo Y a ver qué me dio A ver qué más me dio Silla de Rex Ok Es bastante caca Y bastante cara de hacer Uf, amigo Esto, miren 248 de daño Tiene este fusil Uf, amigo Qué locura, qué locura Esto para hacer una dungeon, amigo Va a ser una locura Ok, mi gente Pues básicamente Lo que quiero hacer ahora Es irme a nuestra casa Pero Como pueden ver Vamos a irnos de la manera Más épica nuevamente ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Ok, mi gente A las 1 A las 2 Y A las 3 ¡Dios! No, mi gente Miren eso Uf, mi gente No, 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 no Si más de noche, amigo Uf What the fuck, amigo ¿Me mato? Que no me mate, por favor Que no me mate Amigo, me mate Amigo Me mate, amigo Amigo, me rompí las piernas Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Por perder esos niveles No pasa nada Los recupero rápido Acá está mi cuerpo Mi gente Perdí todos los niveles Bueno, no pasa nada Voy a subir de nivel rápido A la hora Bastante rápido Así que bueno No se preocupen por eso Amigo, somos nivel A ver qué nivel somos Nivel 10 de vuelta Mi gente Bueno, no pasa nada Ya voy a subir de nivel rápido Antes que termine el capítulo Porque para el siguiente capítulo Tengo que estar en nivel 30 Para poder tamear A un dinosaurio alfa Mi gente Así que por favor Revienten a likes Cada rato se los voy a pedir Porque literalmente Mi gente Esta serie está bastante Pero bastante entretenida Así que bueno Ahora sí Nos vamos de una Para nuestra base Bueno, ya llegamos aquí Estamos llegando a nuestra base Nuevamente Acá con nuestro Rex Y nuestro Dodo Rex Mi gente Que literalmente es gigante Mi gente Miren este Dodo What the fuck Amigo Literalmente Me gusta muchísimo Es una locura Mi gente Ok Lo que quiero hacer ahora Básicamente Antes de finalizar el video Es subir unos cuantos niveles Quiero subir unos cuantos niveles Porque quiero guardar también Acá estas cosas Que logré farmear Quiero guardar esto 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 Y esto Ok Ahora básicamente Lo que voy a hacer Es farmear un poquito Con nuestro Rex Porque literalmente Estoy en el nivel 10 Mi gente Y bueno Vamos a intentar Farmear un poquito rápido Vamos a agarrar una nota De explorador Y vamos a farmear un poquito Porque literalmente Vamos a tardar una eternidad En subir Si no tuviéramos A nuestro Rex Ok Miren mi gente Ya logramos subir Unos cuantos niveles La verdad Bastantes niveles Recuperamos De lo que morimos Ok Miren mi gente Logramos subir Unos cuantos nivelazos Ojito Miren 18 niveles O sea Bastante Pero bastante bien Ok Me voy a subir acá Las stats A esto Ahí está Me subí un poquito Las stats Más a fortaleza Que nada Nivel 28 Mi gente Ok Solo me faltan Dos niveles Y en el siguiente Capítulo Podré tambiar A un alfa Mi gente Así que por favor Revienten a likes Este video Se lo vuelvo a pedir Por quinta vez Porque literalmente Me está gustando mucho Esta serie Mi gente Está muy pero muy Entretenida Y bueno mi gente Eso fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Mucho el primer capítulo De esta serie Mi gente Porque la verdad También me entretuvo Un montón Y espero que ustedes También Por favor Para que hayan Más capítulos Apoyen muchísimo Este video Dándole like Y también comentando Acá abajo En los comentarios Así que bueno mi gente Nos vemos en el próximo video Los quiero un montón Y... Chau chau Y... Chau chau